¿Cómo curé la impotencia sin medicina por la Mona Melba? Es un testimonio real. Hoy aquí otra vez con la Mona Melba y sus videos. Vengo aquí a ayudarle en este video a la humanidad. No voy a vender nada porque yo no vendo. Yo le quiero regalar la salud a la gente que quiere ser saludable pero no puede. Las medicinas no curan ni el 70% de las enfermedades porque no les conviene. Les conviene mantener las enfermedades medio curadas, medio curadas y medio curadas pero no curadas del totazo. No curadas del todo. Sino únicamente aliviar el dolor, aliviar la enfermedad por unos días. Para que usted siga comprando medicinas, comprando medicinas. Yo les voy a mostrar hoy, por mi experiencia, lo que es una medicina natural. Ustedes van a curarse con lo que yo les voy a decir. Se van a curar contra la impotencia, contra la prostatitis y contra las piedras en el riñón. En el video anterior estuve hablando sobre las piedras del riñón, cómo terminar con ese problema y sobre la prostatitis. Ahora me voy a enfocar más, es en la impotencia de los otros los hombres. En la impotencia, yo no soy médico pero por la experiencia me lo dice, me lo muestra, me lo enseñó en la vida que llevo. En la vida que he llevado y la vida que le cuentan a uno los amigos, la vida que le cuentan a uno la familia. Y entonces sumando todas esas experiencias, eso se lo voy a contar yo hoy y cómo sanarse. Hay tres procesos, hay tres procesos que hay que salvar para poder salvar una buena unión, un matrimonio y una familia. La impotencia termina muchos matrimonios rápidamente. Y les voy a decir cómo se cura la impotencia. La impotencia se cura en el momento en que se desinflama la próstata. Primer paso. El segundo, hay que acabar, si usted quiere una mujer activa, quedando detrás de usted buscándolo todos los días, no la ponga a trabajar ocho y diez horas diarias y después usted llegar a la casa. La mujer bien cansada cuidando niños, si usted viendo televisión y sentado allí viendo el periódico y la mujer con los niños y trabajando más fuera que trabajó en la calle. Y entonces usted cuando llega a la cama a acostarse, pues no encuentra que no una mujer desbaratada ahí que ya no sirve ni para nada. No sirve para nada, porque va a servir una mujer bien cansada. Entonces no pida y no chille. Esa es otra cosa. Otra cosa que le daña la líbido a los hombres y van perdiendo las ganas de tener sexo con la mujer. Otra cosa es la mujer al tener tanto trabajo, pues no tiene tiempo ni de ver una película, ni de ver cómo se hace la seducción del marido. Al marido al principio, los primeros años, no tiene que seducirlo. ¿Por qué lo va a seducir? ¿Cómo? Si es que el marido tiene toda la potencia y el marido lo seduce cualquier ropa interior colgada en una cerca como cualquier escoba con bata. Eso seduce a todos los maridos. Pero cuando ya llega el momento de los 20, 25, 32 de matrimonio, si la mujer no seduce al marido, no cambia la forma de ser, no lo atrae con su cosa, con su pijama bonita, con su pijama de seda, con su destape ahí de medio lado y cositas así, no lo seduce, pues el marido llega y se aplasta como un marrano ahí, se acuesta y ahí se aplastó y ni siquiera voltea a ver la mujer porque la mujer roncando para un lado y el otro se pone a roncar para el otro lado. ¿Qué va a haber ahí? Nada, no hay nada. Las causas físicas son la próstata inflamada. Cuando tenemos prostatitis es difícil ir a nuestras necesidades, es difícil inclusive hasta tener sexo por el dolor que puede causar la próstata inflamada. Las relaciones sexuales se hacen casi intolerables, casi imposibles con la próstata inflamada. Ahora la cuestión es que vamos a usar el producto natural para poder curarnos de la prostatitis. Y es la chancapiedra y el guisazo de caballo. Ya sea en hojas, en el producto natural así, usted coge las hojas y las hace una infusión. O compra las cápsulas, que no le digo, usted las vende en cualquier, hay muchos laboratorios que los venden aquí en Estados Unidos. Usted compra, si quiere tomarse las cápsulas, compra el que usted quiera. Con esa chancapiedra y con esa, haciéndose el tratamiento que dice en el frasco, o dice, haciéndose un tratamiento de difusiones en la mañana y en la tarde. O tomándose sus cápsulas dos por la mañana y dos por la tarde. Y cuando la próstata le duela, ahí para el tratamiento. Y a los tres días usted está curado, está curado de todas maneras ya. Yo llevo seis meses que se me quitó la inflamación de la próstata y no me volvió a dar nada. Ya quedé con una próstata de un hombre de 30 y tengo 67 años. Este es la chancapiedra que viene deshidratada en bolsas, viene deshidratada. Y esta es la hoja del guisazo de caballo, que la traemos aquí, ¿no? Se coloca el agua a hervir. Cuando ya está hirviendo, entonces se echan las hojas del guisazo de caballo. La chancapiedra deshidratada, ¿no? Ahí lo mismo, un poquito. Se hace un té. Si usted quiere que le sepa sabroso, pues le echa un poco de azúcar negra o de miel de abejas. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Para que... ¿Cómo sanar enfermedades sin medicina? Suscríbete a La Mona Melba.